Bueno, para mí obviamente va a ser la mejor del mundo, porque creo que Perú tiene una de las despensas más grandes del mundo. Es una tierra que acoge muy bien diferentes productos y que los hace ricos. La fusión de la cultura española, la italiana en su momento, la escuela francesa que está muy arriesgada, de hecho una de sus mejores escuelas, pues Cordon Bleu Perú. Luego está la cocina chifa, que tiene influencia con la cultura china, tiene influencia con la cocina africana también, que es el tema de las casquerías, el anticucho. Entonces se dice que la cocina peruana recoge los cinco continentes en un solo país y creo que es una de las cosas por las que gusta. Yo creo que en general la gran fusión que tenemos mezcla de todo, y eso es lo que nos enriquece tanto.